Amigos, la verdad que aquí tenemos gente sabia en este plató y según las informaciones de la Fundación Nushatal, no sé si lo he dicho bien, pues hay un evidente chantaje y ese chantaje viene directamente del atentado del 11M. Atención, esto que van a ver ustedes, que ha sacado esta fundación, lo voy a repetir, es información de la fundación, pues relacionan directamente al director del Servicio Secretos de Marruecos, lo relacionan con el 11M y relacionan la cesión del Sáhara con que Marruecos tiene documentación de que Zapatero sabía que iba a haber un atentado del 11M, que lo sabía, que eso le llevó a ser presidente de gobierno y que si no querían sacar esos documentos, Sánchez tenía que ceder el Sáhara. Por lo tanto, ¿habrá cesión del espacio aéreo? Seguramente que sí. Vamos a ver este documental, no se lo pierdan, porque es espectacular. No aparece un escándalo, sino que brilla en nombre de Yasin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la Jed, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del reino de Marruecos, y por orden directa, del rey Mohamed VI y de su consejero, Fuad Ali el Himba. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yasin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción, en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yasin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales, porque ha estado involucrado en varios casos, como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie, después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento, hacemos la pregunta más seria y importante, ¿qué papel desempeña Yasin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yasin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobe español, en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobe está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Según informes de la inteligencia, recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera dirigida por Yasin Mansouri. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la JED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Luchatá hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. Aquellos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenían el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquís en la isla de Laila. Así, la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenía en prevesto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones, que tuvieron lugar tres días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas, relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión. en un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del reino de Marruecos en la causa del Sahara Occidental que ya ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la presión marroquí por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. Zapatero Zapatero se convirtió en una tetera de Asin Mansuri realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el servicio de inteligencia externo de Marruecos. El más reciente un intento de caer un movimiento paralelo al frente polisario llamado Movimiento Saharau y por la Paz un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JET que es dirigido por Mansuri. Quedaría José Luis Zapatero un anillo en el dedo de Asin Mansuri lejos de la justicia europea. Amigos, se lo dijimos, es un documental dura cinco minutos, dicen cosas que lógicamente nos hielan la sangre. Si esto es cierto, si esto es cierto, porque lógicamente todo hay que ponerlo entre comillas, pues evidentemente España es un títere ahora mismo, cada vez que gobierne un socialista es un país títere en manos de un país tercimundista como Marruecos. Y todo porque un señor que se llama Rodríguez Zapatero pues pactó con el demonio, pactó con el diablo y es evidente que el 11M había los mayores beneficiados fue el Partido Socialista que tomó el poder y sobre todo Marruecos que España cambió radicalmente su política exterior e hizo a Marruecos de estar contra las cuerdas a que España fuera pues un país insignificante. Yassir Masuri, el jefe de los servicios secretos marroquíes Don Real Salad al parecer es según este documental es el ideólogo de toda esta trama que tiene de alguna forma extorsionados y comprados a políticos europeos a políticos españoles y que es sorprendente que un país de Chichinabo tenga a Europa dominada tenga a España de rodillas y lo que hemos dicho antes España cederá al Espacio de los Sáhara seguramente que sí porque aquí hay un chantaje clarísimo al cual cede Sánchez porque hay algo muy gordo según el documental es esas reuniones con Zapateros previas al 11M que le delatan y le implican al que fue presidente del gobierno español. No se equivoca Don Jesús Ángel los centros de inteligencia árabes son muy muy trabajadores y trabajan muy bien porque están en manos de dictadores y ahí hay que trabajar y están muy bien formados y informados también pero tenemos que saber antes de hablar de eso tenemos que saber quién es Yassin Mansuri Yassin Mansuri es el hijo de Abderrahman Mansuri Abderrahman Mansuri ha sido un integrista musulmán muy conocedor del Corán y de los radicales islámicos vinculados a los hermanos musulmanes amigo de Hassan II de hecho el hijo Yassin Mansuri que estamos hablando de él conoció el rey actual de Marruecos Mohamed VI y se criaron juntos y estaban estudiando los dos juntos por eso Mohamed VI tiene absoluta confianza en Mansur Yassin Mansuri Yassin Mansuri también estudió licenciado en derecho además tiene vínculos a los grupos radicales islámicos al mismo tiempo en los años 90 el Mansuri o Yassin Mansuri ha tenido una relación muy estrecha con otro hombre Mohamed bin Said Mohamed bin Said es el fundador de los partidos de izquierda en Marruecos y de ahí viene la relación entre la izquierda española y la izquierda marroquí yo creo que en aquel tiempo España tenía relaciones sobre todo las los partidos de izquierda con los partidos de España con los partidos de izquierda de Marruecos y además no nos extraña de que los grupos radicales islámicos tienen más vínculos a la izquierda que la derecha están mucho más cerca a los partidos de izquierda que la derecha de hecho que a partir del año 2005 Yassin Mansuri fue nombrado el jefe suprimo de la dirección general de información y de documentación de Marruecos y este es el máximo dirigente de la policía de todo el que dirige toda la policía en Marruecos tanto la policía secreta como la policía islámica la policía normal en España y todo por lo tanto que dirige el CNI y la guardia civil la policía los mosos todo tiene la información y tiene la documentación y tiene todos los secretos del estado de Marruecos además está relacionado con las empajadas de Marruecos en todo el mundo y tiene información de todo ello no me extraña que tienen este vínculo yo en mi opinión y yo he escrito varios artículos sobre el atentado del 2004 en Madrid no debemos descartar de que el actor principal del atentado fueron los islamistas bajo de ello ¿cuáles son? ya es que hay que investigar y hay que navegar un montón para saber quién empujó estos grupos radicales islámicos para hacer según la fundación es Nassim Mansouri y los servicios secretos marroquíes según este documental lo que estoy contando la relación de Nassim Mansouri con los los grupos radicales islámicos con los partidos de izquierda y con todo eso ya cada uno saca su conclusión bueno me parece es un vídeo desde luego muy interesante para un debate a mí me cuesta la verdad mucho pensar todo lo que se dice Zapatero pero la vida siempre se han visto cosas extrañas y evidentemente del 11M pues hay un montón de cosas que no quedaron claras en el juicio que son dudas y que en fin si se abría una investigación en serio supongo que eso daría la vuelta completamente la implicación de alguna forma de marruecos porque los activistas eran marroquíes etcétera pues hombre yo creo que eso está como bastante ahí y parece que es una evidencia luego hay que preguntarse una cosa siempre en todo este tipo de acontecimientos relevantes cuando se produce un acontecimiento como este como por ejemplo el asalto al Capitolio que es el cuiprodes ¿a quién le beneficia el asalto al Capitolio? a Trump no le beneficia a Biden el asalto este de Brasil le beneficia luego hablaremos le beneficia a Bolsonaro no le beneficia a Lula este tipo de cosas son importantes lo del 11M ¿a quién beneficia? a Marruecos evidentemente porque y al Partido Socialista y al Partido Socialista eso es eso es un hecho real como es un tiene que ser un canalla y un malbrácido por eso yo digo que yo no me lo puedo creer que yo no me lo puedo creer pero en fin son cosas que están ahí ¿a quién beneficia? pues beneficia a quién beneficia y hay más hechos reales está el hecho real de que Annar era una persona hacia quien Marruecos tenía una hostilidad extrema y evidentemente conociendo cómo es Marruecos cómo se las gasta todo lo que es capaz de hacer a mí no me extraña Marruecos quisiera vengarse de Annar por la situación de ridículo en que le dejó en el famoso asalto de Perejil por tanto todo eso son hechos reales que hay que tener ahí y que hay que apuntar y el reportaje pues bueno es muy interesante viene a colación ahora después de las investigaciones del Qatargate en donde se ha sabido que Marruecos estaba pagando pues sobornando a diputados y a la vicepresidenta etcétera etcétera y esto curiosamente sale ahora y por cierto que también sabemos otra cosa que Marruecos aunque nunca se ha reconocido era quien espiaba al presidente actual del gobierno de España este señor que no queremos y nombrar ¿no? pues efectivamente todo eso lo hacía Marruecos o sea que Marruecos que es una dictadura y a su mujer y a su que es una dictadura pues es capaz de cualquier cosa en fin bueno aquí muchos flecos yo de verdad quisiera entrar directamente en todo lo que se implicaría el tema del 11M pero es que don José Antonio Vera ha apuntado una cuestión que es muy importante que es que tenemos todavía pendiente hace meses de esto ¿no? del espionaje que se realizó directamente por no se sabe quién no se sabe con qué con qué sistema de espionaje pero que evidentemente se realizó a políticos españoles al presidente de gobierno y el detonante de todo esto que fue el tema del Sáhara como siempre curiosamente al presidente de gobierno la ministra de defensa y al ministro del interior o sea es que son tres elementos clave y además ahora volvemos evidentemente está también sobre la mesa el tema de Qatar de todo lo que ocurrió con todo el Parlamento Europeo y ahora volvemos al tema del 11M el 11M evidentemente yo por la información que he tenido después de lo que ha sido el juicio evidentemente tuve mucho contacto con abogados que estuvieron en el juicio y de hecho hablé con algunos de los que participaron incausados en el juicio la autoría material bueno pues después de este juicio yo no seré yo quien critique todo es criticable y evidentemente la sentencia ahí está pero bueno no probó evidentemente todas las lagunas que nos encontramos la furgoneta etcétera etcétera una barbaridad ¿Usted qué opina de lo que dice el vídeo el vídeo de la fundación que dice que el señor Rodríguez Zapatero sabía que iba a haber un atentado antes de tiempo según el vídeo y que este señor se cayó? Es muy probable porque por ahí va yo porque no se probó la autoría intelectual pero es que por encima de la autoría material y de la autoría intelectual está la planificación intelectual de todo esto evidentemente yo he preguntado directamente de dónde ha salido este vídeo qué es este vídeo porque yo he tenido conocimiento por parte de gente habló de hace 10, 12, 15 años ya prácticamente porque es que perdón es que ha pasado ya mucho tiempo que evidentemente Mansobre que lleva años en los servicios secretos que lleva manejando los hilos en Marruecos yo hasta ahí no llego pero ya le apuntaban como la planificación intelectual del momento en el que había que realizar esa acción lo más curioso de este tema que es que volvemos a lo de siempre primero hemos probado unos hechos pero no hemos probado a quién favorece estamos hablando de lo de Qatar estamos hablando del Parlamento Europeo estamos hablando del espionaje directamente a España y estamos hablando del 11M y detrás de todo esto siempre aparece la misma pregunta ¿a quién favorece esto? y siempre puede aparecer la misma respuesta que era como el Gal o como era el tema del Faisal esto es muy grave esto es gravísimo porque aquí ya están apareciendo el nombre de Mansoury que evidentemente nunca llegaremos a saber nunca había salido es que nunca había salido pero ya se había hablado de él ya se había hablado de él como el planificador intelectual y el planificador por lo menos que tenía el conocimiento y la planificación para saber en qué momento se tenían que realizar no la autoría material ni la autoría intelectual sino el planificador intelectual de todo esto sí lo peor es que luego se surgen estos asuntos y rápidamente empiezan bueno ya están aquí las conspiraciones no sé cuántos tal hay tantas cosas en el mundo que se han producido que son extrañas empezando por él bueno empezando o terminando como queramos el asesinato de Kennedy que son cosas que no se van a demostrar nunca pero que sabemos que no es como nos han contado y que todo el mundo tiene la certeza de que no es como nos han contado y que hay muchísimas cosas o sea los servicios secretos existen de verdad el deep state el estado profundo al que le llaman el pantano porque todo lo en pantana existe de verdad y se hacen cosas que evidentemente nosotros que somos mortales normales y corrientes pues no vamos a poder probar entendemos después a lo mejor cuando pasan muchos años surge un documento desclasificado ya no tiene importancia han muerto todos los que estaban afectados por eso pero estas cosas efectivamente en muchas ocasiones yo se lo contaba usted aquí en un programa recientemente y acabo es decir lo que dijo el señor Otero Novas con relación a Estados Unidos con relación al tema de la OTA es que nos mandaron el mensaje que o te metes en la OTAN o te independizamos Canarias eso se lo dijeron al gobierno de Suárez no dicho por mí dicho por Otero Novas es que es ministro entonces nos mandaron este mensaje os metéis en la OTAN o os independizamos las Canarias y entonces estaba el famoso partido aquel de Cubillo el M para allá que luego murió así el hombre que eran semiterroristas también sí pero este Cubillo después de que nos metimos en la OTAN ya desapareció ya no nos supo nunca más y luego murió también de una forma extraña entonces sí a veces pasan cosas y no tenemos explicación nos dan unas explicaciones así como en fin para que usted se lo crea y luego pasan cosas daño es pequeño además en los países árabes se gasta muchísimo dinero en la policía y la inteligencia y tienen gente muy preparada muy informada y saben de lo que va y trabajan de una forma íntegra para su país y así como Yassir Mansuri hay miles en el mundo árabe y además el occidente de ayudas a marruecos y estas ayudas todos el dinero va para apoyar a los centros de inteligencia Ereves Ahorita por ejemplo o sea nadie habla de Ereves Ahorita de los servicios de inteligencia y a veces son cosas horribles ya sabemos que ilegales siempre la inmensa mayoría de las veces son ilegales claro solamente ha habido una excepción en esto de los servicios de inteligencia que si se ha sabido todo lo que han hecho que fue aquí a nosotros con el legal porque lo hicimos tan chapuceramente que se supa absolutamente todo lo que pasaba en los centros de inteligencia en el occidente que también lo sabemos la gran mayoría de los centros de inteligencia no hablo solamente de España España, Francia, Alemania en Estados Unidos dependen de personas árabes islámicos para enfrentar el terrorismo islámico y los árabes islámicos nunca jamás traicionan ni su patria ni su religión ellos dependen de las informaciones de esta gente el que trabaja en los centros del occidente pues como dice don Raas Alán esta gente no traiciona ni a su patria ni a su religión a diferencia de los gobernantes que tenemos aquí en España que traicionan a su patria y a su religión